Nos encanta que nos sigan acompañando en nuestro programa Real y Medio, todos los sábados a las 12 de mediodía a través de Vive el canal del Poder Popular y en el caso de Maracaibo también lo pueden ver a través de Aventura Televisión. Hoy nos está acompañando Joséito Huerta, es un placer tenerte con nosotros Joséito, profesor universitario, fue embajador de Venezuela ante la República de Paraguay, además de eso él es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y también fue coordinador de la sede Zulia de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nuestra ilustre Universidad Bolivariana de Venezuela. José, queremos en esta última parte del programa también, independientemente de que podamos acercarnos nuevamente al tema de Brasil, tocar el tema de Venezuela y por eso nuestro productor José García escogió varios titulares de la prensa que queremos compartir con todos ustedes, adelante entonces con los titulares, el primero es de Panorama, del portal de Panorama.com dice, oposición cerró con cacerolazo jornada de marchas del primero de septiembre, ese es el primer titular, vamos a hablarle también de los cacerolazos José. El siguiente titular es del portal Noticia al Día, titula, oposición estima que más de un millón de personas fueron a marchar en la toma de Caracas. ¡Qué molliza! ¿Te imaginas? Hay más de un millón de personas, José, qué locura. Pero bueno, el periódico lo dice, el diario lo dice muy bien, el portal dice oposición estima. Laverdad.com, del portal de este diario que circula en el Zulia, dice, Maduro amenaza, insulta y reitera llamado a dialogar. Conversemos un poco de lo que también dijo el presidente Nicolás Maduro el día primero de septiembre. El Nacional en su portal dice muchas razones para revocarlo, fíjate esa noticia, muchas razones para revocarlo, para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Y finalmente el último titular que vamos a revisar es de Correo del Orinoco, la artilla del pensamiento, que titula, derecha culminó con violencia su marcha en el este caraqueño, porque efectivamente se dieron manifestaciones violentas. No sé si podemos compartir de una vez, aprovechamos para ver esas imágenes, José, podemos ver las imágenes de cómo en una parte de Caracas, en el este caraqueño, se intentó, fíjense, estos son marchistas de la oposición, intentaron también generar focos de violencia, de hecho lo generaron, focos de violencia, tirándole piedras a la policía, de hecho algunos heridos también de la policía por ese tipo de fenómenos. Y ahí también ustedes, después van a decir, van a seguir diciendo a la oposición que ellos marcharon pacíficamente, pero hay una parte, evidentemente, de la guerra que fue desmantelada por el gobierno nacional, que fue a propósito preparada por la oposición y que no logró llegar a su término, porque efectivamente le caímos adelante, como se dice popularmente, ¿verdad, José? Esas imágenes nos muestran, también en el caso de Maracaibo, algunos intentos de Guarimba, se quemaron algunos cauchos, quemaron basura en algunos lugares, circunvalación número 2, circunvalación número 3, la organización al Pinar, que fueron ya, de hecho en el pasado, fueron también escenarios de la Guarimba en años pasados. José, esas dos marchas, en el caso, te estoy hablando del 1 de septiembre, porque ya hubo varias marchas que se realizaron por parte del gran pueblo patriótico en todo el país antes del 1 de septiembre, pero el 1 de septiembre hubo la gran marcha de la oposición y la gran marcha del movimiento popular, del movimiento bolivariano. ¿Qué balance se puede hacer de eso y qué está pasando en el país a partir de esos sucesos? Bueno, el primer aspecto que hay que señalar reiteradamente, que esto es un plan, es parte de un gran plan mundial, mundial. Hay que insistir en esto, el nivel de la lucha de clase a lo máximo mundial. Y le tocó a Venezuela, así que Brasil, están en todas partes, y por eso es que nosotros tenemos que estar en todas partes también. Porque a mí me contento mucho que ahora en Perú, en Lima, al fin, logramos reunir a todos los partidos comunistas de México-Argentina. Y gente amiga que fue. Necesitamos coordinar mejor, coordinarnos mejor los revolucionarios en el mundo. Entonces, este es un plan muy bien orquestado, muy bien perfeccionado. Está perfeccionado. Fíjate tú que es tan cierto el plan. Uno de los elementos que tiene, cuando tú trabajas a futuro, lo puedes hacer o de manera sorpresiva o de manera, como dice, guerra avisada nos mata a soldados. Fíjate que la oposición, como con aproximadamente 20 días, casi un mes de antelación, anunció el primero de septiembre. Eso no es cualquier cosa, eso está bien pensado. Eso, por supuesto, ellos picaron alante y vamos a reconocerlo, por el hecho de haberlo hecho, pusieron al gobierno, vamos a decir, entre la pared, al comienzo. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es? Y luego el discurso. Yo vi por televisión la encargada de la alcaldía metropolitana en Caracas, donde estaba Ledesma, donde Ledesma era alcalde. Alcalde detenido, alcalde preso como político, como preso, no preso político, sino un político preso. Entonces, hay una señora allí, ella dijo por televisión, así, así con el dedo, usted, presidente Maduro, usted lo que tiene es miedo y le vamos a tomar a Caracas, por el norte, por el sur, por el este, por el este y por el centro. ¿Qué puede hacer un gobierno ante esa amenaza? Mira, le quedaban varias opciones, eso lo estudiamos nosotros, y el gobierno debió haberlo estudiado mejor que nosotros, pero lo estudiamos. Bueno, el gobierno puede recurrir a la constitución en base a esto, con esta prueba evidente, esto es un estado de conmoción. Aplico el artículo de la constitución, estado de conmoción, suspendo las garantías, algunas garantías. Y aquí no va a haber ni toma de Caracas, ni marcha de la oposición, ni marcha del gobierno. Finalidad, preservar la paz, por supuesto. Claro, con el objetivo de la paz. El pueblo hubiese aplaudido eso. Yo conversé con mucha gente y el pueblo decía, no hombre, Nicolás, lo que tiene que hacer es suspender las garantías. Si Rómulo Betancur aquí, uno estornudaba en el silencio, estornudaba en el silencio, suspensión de garantías. Rómulo trabajó. De hecho, suspendió las garantías constitucionales el día siguiente a que fue aprobada la constitución del 60 y qué, el 61. 61, sí. Esto sí, la suspensión de garantías. Económicas, tú no suspendías todo ese proceso. Claro, y la paz es una necesidad. Manejando bien la teoría de las necesidades, la paz es una necesidad. Nuestro pueblo quiere paz y además es un pueblo en paz. Exacto. Y satisfacer otras necesidades. Bueno, esa era una acción. Quizás los que asesoraron al presidente Maduro, no, no, vamos con la otra acción. Ellos en la calle y nosotros en la calle. Pero un momentico, eso es peligroso, puede haber ahí un enconato, enfrentamiento, guerra civil, qué tal, qué para acá y la cosa. Y dice, bueno, pero vamos a que el pueblo se entrene en la calle. Porque se supone que el gobierno no puede permitir que le ganen la calle tampoco, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entendiendo que la calle hay que reglamentarla. Fíjate que en Buenos Aires, en Argentina, en Buenos Aires concretamente, a Mauricio Macri le hacen marcha casi todos los días. Pero tiene una característica los argentinos, los bonaerenses allá. Tú estás en Buenos Aires y disfrutas las marchas. Ellos primero usan unos tambores. Y luego no te interrumpen el tránsito, ¿no? No molestan a los demás. Porque aplican aquello que lo que no quieres que te hagan a ti, tú no te lo hagas tan bien. Aquí, aquí, ayer habían cuatro gatos, chicos, ahí en la Plaza de la República. Cuatro gatos. Y cerraron cinco julios. Y cerraron Bellavista y cinco julios. ¿Qué es eso? Por Dios. Cuatro gatos. Treinta, cuarenta, cincuenta personas. La gente de Petróleo cerró también, ¿te acuerdas? En el año 2002. Cerró durante varios meses. Cerró una buena parte del cinco de julio frente al edificio de Petróleo. Así es, así. Ellos no piensan. No piensan en los demás. No piensan en los demás. Entonces, hay que marchar, hay que protestar muy bien. Sí, claro, claro. Es un derecho. Pero hay manera de hacerlo, hay manera de hacerlo. Y además, ahí está el poliobro de Caracas, chicos. El poliobro de Caracas, yo siempre... Hagamos actos en el poliobro de Caracas. Y en la Plaza de Toros, en el centro, donde es más pedagógico incluso. ¿Sabes lo que cansa una marcha? Bueno, ya yo no voy a marcha. Ya las rodillas me están pidiendo cacao. Ahora, entonces, en el caso venezolano, que tú me lo planteabas, la opción fue entonces las dos concentraciones, calle y calle. Bien. Y mucha seguridad también, despliegue y seguridad. Y sobre todo, hay que reconocer, hemos aprendido lo del 11 de abril, lo que nos pasó, y el trabajo de inteligencia, y el trabajo popular de inteligencia está mucho más adelantado que antes. Sí, es correcto. Entonces, hay un vínculo más orgánico entre pueblo observador, pueblo que observa, pueblo que escucha, comunica los aparatos de inteligencia, los aparatos de inteligencia trabajan y logran hacer algunas acciones que detienen a otras acciones más violentas. Sin embargo, lo que manejan los líderes de oposición es que era una marcha pacífica. Yo quiero que compartamos con nuestros usuarios y usuarias también este video donde vamos a ver, precisamente, vamos a escuchar ese discurso y qué es lo que realmente ocurrió. Vamos a verlo de inmediato. La manifestación más grande que se haya producido en la historia política de Venezuela y la manifestación más grande que haya visto la ciudad capital en el día de hoy. Este hermosísimo espectáculo, repito, no solamente es la presencia aquí de la gente hasta donde llega la vista, es que son todas las avenidas adyacentes. Es la avenida Francisco de Miranda, la Río de Janeiro y sus adyacencias. Y es lo más importante, queda completamente desmontada la tramoya, la hipótesis del gobierno de que quería impedir a como diera lugar esta marcha o esta toma de Caracas porque decía que íbamos a derramar un grudo de sangre sobre Caracas. No se lo he hecho que la... Usted decía que no van a canalizar el descontento popular, pero que sí lo van a canalizar, que no lo van a contener, más sí canalizar. Claro, canalizarlo de manera democrática, cívica, pacífica y constitucional. Y esto es una expresión concreta, palmaria, de la canalización de la ira popular de manera pacífica. Porque el descontento y la rabia no puede solamente tener expresión de violencia, no, todo lo contrario. Hemos demostrado que la rabia, que la ira más grande se puede contener y encauzarse de manera cívica como esto lo estamos viendo. Todos, todos a retirarse en paz. Ya lo dijo Chuo cuando leyó el manifiesto de la mesa de la unidad ante la opinión pública nacional. Anunció las próximas acciones, todas ellas cívicas y enmarcadas estrictamente dentro de la constitución. No ha habido un solo hecho que lamentar. Sin embargo, mostramos hace un rato las imágenes precisamente de parte de los manifestantes lanzando piedras en Caracas. Y también podemos dar fe de que muchas partes del país intentaron hacer jornadas de guarimba para precisamente desestabilizar. Mira, la mejor forma de comprender esto, vamos a hacer un recurso aquí de imaginación. Imaginémonos por un momento que el gobierno, que el PSUV, que todos los partidos políticos que estamos haciendo de este proceso concretarlo en carne y hueso para el beneficio del pueblo, hubiésemos decidido, bueno, dejémoslo a ellos solitos. No tomemos la calle, dejémoslo a ellos solitos. Imaginemos por un momento eso. ¿Usted cree que esto que estamos escuchando aquí lo hubiésemos escuchado? No. Si le dejamos a Caracas sola. Ya la vivimos el 11 de abril del 2012. Exactamente. Aquí se aplica acá el refrán que dice cuando te pica una culebra le tienes miedo a un bejuco, ¿no? Ya nosotros aprendimos. Es más, lo que hicimos, aquí quien ganó fue la paz. Exacto. Pero la acción del pueblo nuestro, del pueblo caraqueño, especialmente el pueblo, en la calle lo que hizo fue una garantía de paz. Y estas palabras no son consecuencias del real y medio de la realidad concreta. Como había el pueblo en la otra parte, el pueblo revolucionario en la calle. Vamos a ver esas imágenes. ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? Decir lo que dijo. Correcto. José, vamos a ver las imágenes precisamente. Ahí vemos, triunfó la paz, dice el diario Ciudad Caracas. Y fíjate, allí hay una gráfica de esa manifestación, María Roja con Maduro en la Bolívar. Ellos están diciendo que metieron más de un millón de personas en su marcha y que esa es históricamente la marcha más numerosa. Y por Dios, las marchas, las marchas y las concentraciones de Chávez y también esta que vimos ayer con el presidente Nicolás Maduro son de verdad apoteósicas. Vos sos experto en esa materia también, José. ¿Puede ser que hayan movilizado un millón de personas en esa marcha? Esto es una cuestión matemática. Si ustedes buscan papel y lápiz, lo pueden hacer fácilmente. Facilito. Mire, calcule los metros cuadrados que hay. Suponte tú, un kilómetro, hay que ver lo que es un kilómetro, ¿no? Y ponle 10 metros o 20 metros, entonces tú tienes 20 metros de ancho por mil, ¿cuánto te da? Metros de lápiz. ¿Cuánto te da? 20 mil metros cuadrados. Me están viendo, me están escuchando, la matemática no falla. ¿Y en un metro cuadrado cabe? Y en un metro cuadrado una persona, ya es un multitud. Tú metes 20 mil personas y con una imagen, tú ves... Se ve una alfombra. ...inmenza, entonces 20 mil. Sí. Yo supongo que ellos movilizaron más de 20 mil. Sí, sí, sin duda. Supongo que movilizaron más de 20 mil. Sí, sí. Y vamos a suponer que metieron 20 mil en qué, en Río de Janeiro, 20 mil en la... Para Libertador y 20 mil, ok, son 60 mil, perfecto. Vamos a ponerle 100 mil. Sí, exacto. Tienen que recoger 4 millones de firmas. Solamente para lograr el 20%... Tienen que recoger 4 millones de firmas. Yo le quiero decir, nosotros se lo hemos dicho al gobierno y se lo decimos al pueblo, mira, nosotros los comunistas no le tenemos miedo a nada, y menos al referendo. Claro, por supuesto. Nosotros no le tenemos, porque nosotros creemos en el pueblo, chico. Y la creamos nosotros en la constitución. No, la creamos nosotros. Y la creamos nosotros. Nosotros, bueno, respetamos que ellos se tardaron en hacer la solicitud, en parte tienen su responsabilidad, porque querían jugar aquí al cuartillo de la Arepita, y que no es aquí que es allá, y calentar la calle, etc. Son manipulaciones. Entonces, pero bueno, lo que quiero destacar son las palabras, yo no quiero mencionar a este señor, porque la verdad que yo conozco, creo que conozco un poco la historia de este país. Claro. Y además, yo en mis primeros años de mi juventud, yo milité en Acción Democrática, porque la gente que me conoce lo sabe. Yo conozco ese partido. Es un partido de pueblo en la calle, ¿verdad? De pueblo militante a un partido que se lo tomó la burguesía. Entonces, conozco muy bien. Ese es un pueblo que hace tiempo dejó de ser el partido del pueblo. Hace tiempo. Entonces, esto no son sino palabras de ahogado. Y repito, la mejor manera de comprender la sinceridad, porque es en el fondo lo que queremos, la sinceridad de lo que dice este señor, de la paz y la pacificación, es simplemente el juego de imaginación que les hice. Si nosotros no hubiéramos estado en Caracas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? La violencia se hubiera desatado y hubieran dicho otra vez, ¡mira, flores! Sí. Es más, tampoco quiero mencionarlo, el que coordina eso, el coordinador de la MUT, nosotros no vamos a mirar flores. ¿Y por qué lo dice? ¿Lo estabas pensando? Sí, lo tenía en mente. Lo tenía en mente. Bueno, me gustó mucho. Finalmente, José Hito, eso que dijiste, triunfó la paz. Para que cerremos el programa, se nos está acabando el tiempo. Sí, sí. Se nos acabó de hecho. Sí. Y necesitamos ahora organización, resolver problemas. Claro. Nosotros, quiero aprovechar este programa para pedir al presidente Nicolás Maduro, se lo pedimos como Nicolás me conoce. Él fue mi jefe porque él era canciller y yo estaba en Paraguay. Él me conoce y yo quiero conocerlo. Es un hombre entregado, entregado en alma, vida y corazón a este proceso. Yo creo que él puede dar mucho, mucho, mucho. Pero falta algo, Nicolás, presidente Nicolás, con todo respeto. Más dirección colectiva, más dirección colectiva. Y recuerde que aquí hay un partido comunista, que fue el primero que lo postuló usted el 10 de diciembre, a las tres y media de la tarde del año 2013. Fuimos los primeros que lo postulamos. Nosotros sabíamos que el presidente Chávez moría, lo supimos en enero, va a morir. Nos convocamos a la conferencia, murió el martes 5. Y el domingo 10, estamos en Canta Claro en una conferencia nacional y postulamos a Nicolás y él estuvo presente. Y él allí se comprometió al comando único, unificado, cívico-militar de la revolución. Y estamos esperando por eso. Ahí nos, como dice Dilma, no hice lo que tenía que hacer. Presidente Nicolás, usted es capaz, lo puede hacer, haga lo que tiene que hacer. Bueno, y con esa frase, que además de eso recuerda lo que ocurrió en esos días, cerramos el programa de hoy. Gracias a ti. A profesor José Hito Huerta. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Así decía Varga. Pedro Varga, el cantante Pedro Varga. De esa manera nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Queremos darles las gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, no se despeguen de la excelente programación que todos los días y a toda hora nos brinda, vive el canal del Poder Popular, llevándoles a ustedes lo que se viene construyendo en el país. Poder Popular, construyendo la patria socialista, la patria nueva. Nos encontramos entonces en un próximo Real y Medio, todos los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, por vive el canal del Poder Popular. Gracias a ustedes y también gracias a profesor José Hito. Gracias a ti de nuevo y éxito en este programa. Gracias a todos. Con Real y Medio, con Real y Medio.